¿Qué onda people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador Hoy le ha llegado la hora a Will Salgado Yo se lo dije Will, el hecho que ahora estés opinando sin doblegarte a la N de Nayib Y que estés señalando algunas cosas que están mal Yo estoy seguro que se va a venir una persecución en contra tuya Estoy seguro de eso Primero empezó a delatar a Romeo Lemus Luego a Nathan Bacchus Luego señaló al señor del PVC que hasta hoy no ha mostrado su planilla Y se está haciendo el tonto Luego empezó a decirnos, observen a quien le han dado casi medio millón en su ONG Y curiosamente Carballo, que es dueño de la ONG y Texal Nuevas Ideas le otorgó casi medio millón de dólares a la ONG de él Empezó a señalar cosas que no estaban bien Con reportajes periodísticos que aparecían ahí Veamos lo siguiente Convocatoria de medios Fundación y Texal Convoca a los medios de comunicación a la presentación de acusación en contra del señor José Wilfredo Salgado García Jueves 5 de septiembre Lugar centro judicial a las 9 de la mañana Y ahí lo podemos ver cómo se ha regado ya prácticamente todo esto Pero realmente, ¿quién está detrás de esto? ¿Está Carballo o está el gobierno de Bukele? Lo que le puedo decir que muy misteriosamente Misteriosamente Viene cada vez que Carballo iba a despotricar en contra de Wil Salgado ¿Sabe usted qué canal estaba ahí? Efectivamente El canal 10 Es decir que el canal 10 Cada vez que se iba a despotricar contra Wil Salgado Ahí teníamos al canal 10 Dándole voz y resonancia A todo lo que dijeran en contra de este señor Carballo Que ha recibido más de medio millón de dólares en su ONG Al estilo de Lorena Peña Igualito Al estilo de lo que hacía Arena Igualito Entonces, ¿cómo pretenden ser diferentes si vienen a hacer lo mismo? Acusaban a Parker De que él hacía lo mismo Pues resulta que Nuevas Ideas hace lo mismo con sus diputados Raro todo eso Así que desde ya le digo que ha iniciado prácticamente Una persecución contra Wil Salgado Veamos parte de los tweets que ponía en aquel momento Wil y decía En política no hay amigos Solo que a Castro se le olvida Que Capres nos puso a la fuerza El jefe de la UASI A todas las alcaldías de cabeceras departamentales Y ellos manejaron compras y licitaciones Directamente sin consultarle a los alcaldes Nosotros solo estábamos de adorno Este era el tweet que ponía Wil Salgado Obviamente que te está diciendo Que el gobierno de Bukele Como siempre anda atrás del dinero Le dijo a los alcaldes Quítense ustedes Todo lo que tenga que ver con dinero Quítense No me basta que les he quitado El FODES Ahora voy a ir con las compras Entonces les enquistó a un poste Digámosle así pues A un poste de Nayib en cada alcalde Y era este poste El que iba a decidir A quien le daba la obra A que empresa le daba la obra Y curiosamente Todas las empresas que ganaban Saben que tenían vinculaciones Con amistades del gobierno de Bukele Todas No hubo ninguna Que no tuviera nada que ver con ello Fueron ellos Estos postes que mandó el gobierno de Nayib A todas las alcaldías A decidir A quien se le compraba Y curiosamente A las empresas que se les compraban Todas eran cheras Del gobierno de Bukele Todas Si no es que eran familiares también Y este tweet Le ha valido Para que ahora A Will Salgado Le den una persecución Así que Vamos a ver En que termina todo esto Lo único que te digo Will Que Carballo Prácticamente quizás No sería nada Solamente es el medio De comunicación Que está utilizando El gobierno Para empezar a darte persecución Porque a Nayib No le gusta Que le digan la verdad Y esto que dijiste Este tweet Es el que va a causar Que ahora Se te dé una persecución Y aparte de eso Iré cobrando ya también Y demandar Deberías de demandar A Walter Engo Que te debe 10 mil dólares Y eso es estafa Si por dos mil dólares Si por dos mil dólares Tres mil Andan en proceso A personas Trabate también A este Walter Engo Para que te ayude A pagar la demanda Que te van a poner Familia Muchas gracias por todo Y le mando un mensaje A Walter Engo Devolverla Robado Estafador Mañoso Le pedí a las personas Que te donen Para pagarle a Will De señal Y no le pagas A semejante ladrón Muchas gracias por todo Hasta pronto